Música Vamos a ver que se ha ido presentando a lo largo de este día en relación al coronavirus y es que para este día se reportan 170 casos confirmados por coronavirus los cuales se añaden ya a un acumulado que raya en los 25 mil 82 afectados hasta la fecha. Sin lugar a dudas una cifra que sigue creciendo y destacar sobre todo el hecho de que para esta ocasión son 5 los días consecutivos en que se ha ido presentando esta tendencia al alza lo cual sin duda es una noticia preocupante si tomamos en cuenta cómo se venía comportando la epidemia anteriormente en donde incluso llegamos a descender a que la epidemia se midiera en decenas pero lamentablemente en las más recientes fechas no ha sucedido así y por el contrario los contagios de a poco van incrementándose nuevamente lo cual sin duda es una noticia alarmante pero lejos de alarmarnos creo que lo que debe de hacer es preocuparnos entender que la epidemia sigue activa y que la única forma de contener la transmisión es con la respuesta de la sociedad y las autoridades pero al respecto vamos a ver cómo ha ido avanzando el ranking de contagios hasta el día de hoy Los municipios que encabezan este ranking son La Capital Potosina con 12608 Ciudad Valles con 3078 Soledad Graciano Sánchez con 2069 Matehuala 1203 Tamazunchale 1150 Río Verde 609 Gilicla 292 Azcla de Terrazas 251 Santa María del Río y Ciudad Fernández con 237 Metzquitit de Carmona con 230 Maclapa 226 Tamuin 202 Villa de Reyes 165 Tancanguit Santos 147 Mientras que el resto de municipios registran 2120 y se cuenta con 258 personas residentes de otro estado pero que están recibiendo atención médica aquí En el tema de las defunciones para este día se reportan 16 lamentables defunciones las cuales desgraciadamente se suman a un acumulado ya de 2059 lamentables víctimas todas ellas que ha dejado a su paso este enemigo silencioso Al respecto vamos a ver cuáles son los municipios que desgraciadamente encabezan este ranking en este rubro tan lamentable Los municipios que tienen estos negros registros son La Capital Potosina con 983 Ciudad Valles y Soledad de Graciano Sánchez con 201 Tamazunchale 81 Matehuala 73 Río Verde 50 Villa de Reyes 38 Santa María del Río 29 Metzquitit de Carmona 28 Ciudad Fernández 22 Tamuin 20 Maclape y Tamazopo con 19 Y de igual forma Azcla de Terrazas y Salinas de Hidalgo con 14 Así